¿Puedes analizar? Algo, se ve. ¿Puedes analizar? ¿Puedes analizar? ¿Puedes analizar? ¿Puedes analizar? ¿Puedes analizar? De allá se viene, mira. ¡Ey! ¡Hola! ¡Hola! Mirá lo que queda allá, poliado. Mirá lo que queda aquello, por Dios. Che, ¿qué dice? ¿Por qué la langosta? Es un fenómeno. No sé, esto es resina. ¿Pasa esto, no? No, acá no. Porque ya habían... ¿Y estos bichos qué comen? No. No, no. Es que está haciendo, pero está bastante bien. Sí. Los doctores están en la cabeza. Sí. Y los pajaritos están felices. Mirá, por favor. ¿Eh? ¿Dónde está, mira? Ahí viene la cárcel. Sí. 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 Trescientos por hoy. Y cuatrocientos por viernes. Sí. Es que se ve bien la noche. Sí. No, no, no. No. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. Gracias por ver el video.